Acá estamos, motos sí, motos sí, y mirá las motos que tengo acá, en Costanera del Lago, las motos que tengo, motos Benelli, estamos agrandados, estamos con los italianos a full en este caso, cerca de mil motos, tengo acá la agrupación de mis amigos, ¿saben de quiénes son amigos? De Cristian Morón son amigos, vienen de las mismas tierras, que le mandamos un beso, claro, de Mendoza, estos muchachos que se han venido andando, claro, es un encuentro no solamente nacional, sino que hay de otros países, me crucé a algunos chilenos, brasileros, así que hay de todo un poco, pero Mendoza presente, Mendoza presente, acá estamos, de Mendoza ciudad, de Maipú, Rodríguez de la Cruz, gente de todos los departamentos, San Martín de Mendoza, San Rafael, algunos primera vez, otra segunda vez, yo primera vez, acá a Córdoba con motos, en autos todos los años, pero acá estamos con las motos, es otra forma de viajar, pero muy agradecido. ¿Cómo llegaste? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Podiste caminar después cuando te bajaste? Hemos podido caminar, cansados, pero hemos caminado mucho bien en altas cumbres, pero todo el grupo ameno, un grupo espectacular, el que hemos formado, todos compañeros. ¿Qué cantidad de fanáticos de Mendoza que hay? Sí, en Mendoza hay muchísimos de Mendoza, así como en Italia es la moto más vendida, acá en Mendoza, Mendoza está copando todo. Mirá, ¿y qué recorridos hacen allá en Mendoza? ¿Qué cositas lindas tienen? Vamos a la montaña, todos tenemos hasta la frontera con Chile, Puente del Inca, y Guzpallata, lugares para comer asado, vamos al Manzano en Tunuyán, vamos a San Rafael, que hay muchos embalses. ¡Qué lindo! Bueno, mostramos las motos, Luis, por favor, los protagonistas son las motos. Ahí está, mirá lo que son las motos. Acá tengo una rojita hermosa, ¿el dueño de La Roja presente o ausente? El dueño de La Roja. ¿Cómo le va? ¿También Mendoza? Mendoza, Mendoza. Está toda equipada. Y lo mejor, mi colo, mi nieto y Gino. ¡Ay, lleva el nieto ahí! ¿Cómo anduvo ese viaje? ¿Qué tenés? ¿Tenés las guanteras? ¿Siempre la moto? Ahí mostramos la moto. Para tener las manos calentitas y con todas las cosas. Es verdad. Me encanta el bausito que tenés, ¿eh? Refachero. Amo la moto. Motero. Sí, motero a full, motero a full. Después tengo unas gemelas acá, estas gemelas blancas. Blanquitas. Las blanquitas. Blanquitas y latanitas. A ver, a ver, ahí están, mirá. A ver, prendeme una blanquita que me gusta tanto. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, ¿no? Hermosísimo. ¿Y van a pasear esta tarde también? Por supuesto, esta tarde y mañana. Ah. Y el lunes volvemos a Mendoza. ¿Cuántas horas? Y ayer demoramos casi 12 horas porque paramos muchas veces para comer, descansar. Hacerlo tranquilo el viaje. 12 horas, un viaje tranquilo. Y el viento nos frenó muchísimo. Ah, mirá. Y hoy también sigue el viento. Sí, sí, pero en altas cumbres teníamos miedo de que, porque nos empujaba al viento hacia el otro lado. Esos que son grandotas. Imagínate a mí, en la 110 me lleva a las altas cumbres. Y esta es una de las chiquitas. Esta es la hermana menor de aquella. Ah. Esa es la 502. Ah, tenés razón, hermana menor. Me encanta. Esta es la 251 es para nosotros los que tenemos piernas cortas. Es muy inclusivo para todos. Sí, sí, sí. Las venden y podés comprar distintos tamaños. Sí, sí, de todo. Y tenés para andar en todoterreno, tenés para ruta. Claro. ¿Y del buen vino? ¿Tienen vino acá? ¿Trajeron vino? Ah, mirá, me trajiste vino. ¿Sobrevivió al viaje? Sí, la verdad que sí, con el viaje. ¿Cuál viniste vos? Ah, está, por allá. Bueno, pero bien, ¿sobrevivió? Sí, la verdad que sí. Ahí está intacto, para que lo tomen. Bueno, después lo tomamos. Guárdamelo, después me lo das. Ok, ok. No, mentira. Tómenlo ustedes. ¿En serio? Ah, mirá, ligué vino, Favale. Ay, chicos, con lo que me gusta el vino. Muchas gracias. Sí, fuimos por moto, ligué vino. Marielito, el casquito, el de la mascota. Mirá lo que es esto. No, es maravilloso este casco. Mirá lo que es. ¿De quién es? Pupi se llama. No. No, no. ¿Tiene nombre? Tiene nombre. ¿Se llama Pupi, el casco? No, no, me muero. Bueno, ¿y en qué moto anda, Pupi? En una blanca que está allá al lado del trailer con la moto. ¿Qué es? Que recién me... Una TRK. Una TRK. Ah, una TRK, como estas, más o menos. Yo con el vino, chicos, señalo las cosas con el vino. La inscripción 01. Ah, ¿cómo? El número 01. Ah. El primer inscrito en el grupo. Ah. El primero de todo el evento. Escúcheme, ¿la noche cómo estuvo la de usted? Que lo vemos muy afónico. No, no, un quiste. Ah, mirá, yo pensé que anduviste de joda. No, no, un quiste en la cuadradura. No, no, que estés de joda. Bueno, pero a lo mismo vas a poder seguir estando de fiesta. Esta noche se toma fernecito. Esta noche no va a cantar, pero no va a ser el asado. Ahí está, no hace falta, claro. Ahí está, papá. Bueno, me encantó, entonces, ¿cómo se llama? Pupi. Pupi. Me encantó, Pupi. Y ahí me están esperando también. ¿Me guardás el vino, mi querida Andrea? Ah, gracias. Y me están tocando bocina, que estoy trabajando, señor. ¡Ay, me acelera! ¿Qué le pasa? ¿Me acelera, Mariano? ¿Qué pasa, Mariano? Vení. Se enganchó. Ay, se enganchó ahí. ¿Sí, cómo? ¿Quieres conocer la ciudad de Córdoba? ¡Ay, qué romántico! Estoy comprometida, Mariano. Pero una vueltita no se niega nada. No se van a perder la oportunidad. Nadie se pierde la oportunidad de conocer Córdoba. Claro, tenés razón. ¿Qué dicen, chicos? Me despido yéndome en una Benelli. Tranquila, Benelli, ¿eh? Mirá lo que es. 502. Ah, grandecita. 502. Una X, 502. Sí, me gusta. Me gusta la velocidad. Bueno, Mariano no serás Leclerc, pero... Vamos despacio. Vamos despacio. Ajá. Ah, mirá. ¿En serio? Bueno, pará. Tengo casco. Sí, no, ¿sabés quién me gusta? Luca. El que... Este chico Luca... Ay, se me fue el apellido, Faba. Que corre también en Ducati. Y es hermano, medio hermano de Rossi. Pero ese me gusta más, te digo. Rossi está muy bien, lo felicito. Pero... Sí, un hermano, medio hermano de Valentino Rossi. ¿Cómo se pone el casco? Jo, jo. Claro. Sí, sí. Sí. Sí, ese Luca. Sí. Ese. Atento. Me lo busca Santi y me lo pone de... Claro. Sí. Valentino Rossi. Sí. Sí. No me voy a ir. ¿Está? ¿Podés? Agáfate el hombre, no hay problema. Ahí te digo. Vamos, Faba. Muy bien, Faba. Siempre listo. Hola. Me voy. Me voy. Te dejo el micro. Chau, chau, chicos. No, lo dejo. La vamos a cuidar. La vamos a cuidar. Ah, está. Ahí está Luca Marini. Ay, ¿de qué lado? Luca Marini. Bueno. Chau, chicos. Me voy. Ah. Ay, mi Luca. Qué lindo. Qué chico guapo. Qué chico guapo. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!